...los grupos de aquí de la zona en un homenaje que se hace en la línea sur al Maruchito. Gisela, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Justo, Fabián, estamos hablando offline sobre este tema. Te contaba que el IUPA, cuando entregó las guitarras en todos los municipios de la provincia, fue en honor a Maruchito. Por eso es que este 19 se van a juntar todos, todos los chicos de acá con los profesores van a ir y la idea es que puedan participar todo Río Negro para este encuentro que se va a realizar el 19, de 9 a 19 horas. Correcto, un lugar allí emplazado muy cerquita de Aguada Guzmán, en plena línea sur, el corazón de la línea sur Río Negrina, donde falleció el Maruchito por tocarle la guitarra a uno de los carreros que hacían un arreo. Así es, muy bien que has contado la historia, porque no todo el mundo la sabe exactamente. En honor a la muerte de él, que no paró hasta su último momento de tocar con el alma, con la guitarra, es que el IUPA está honrando a este gran artista, ¿no? Gisela, unas cuantas actividades que empiezan, ¿cuándo? Empiezan hoy, no, hoy no, perdón, mañana. Mañana 18 viene la jornada de capacitación del laboratorio Mirador. Ellos trabajan con Bio Neurocosmética, van a estar acá para mostrar todos sus nuevos productos, todos los que estén emplazados en la línea de la cosmética, la belleza. Están invitados porque es libre y gratuito. Esto se va a realizar a las 14 horas y va a ser durante todo el día. Bueno, el sábado ya viene un fin de semana interesante para los adolescentes, niños y jóvenes. Aventuras Mágicas. Se van a estar presentando acá George Borden y Elsa Magic, que son magos de la red Magos Solidarios. Van a presentar un increíble show que viene acá, a la Casa del Bicentenario, de magia y ventriloquía. Bueno, pero también se prevé algún tipo de presencia paranormal o ciclo de terror, que no son las respuestas que dio el ministro Dietrich a hacer, pero que sí un trabajo de aquí de la zona, ¿no? Así es, pero eso viene el sábado a la noche y esto va a ser a las 19 horas, para no confundirlo. De magia es a las 17. Sí, Cicela, comenten lo de Nieve Roja, que son cortometrajes de los chicos de la universidad. Sí, sí, ahí vamos con eso, justo a las 19 horas. Vienen estos cortos de terror, Nieve Roja. Ayer, hablando con los chicos, supuestamente es prohibido a partir de los 18 años. Pero justo vino un niño con su madre muy interesada y todo aquel niño que tenga una autorización de los padres puede acercarse. Esto también es libre y gratuito y es a partir de las 19 horas. Acá tenemos... Destacar esto, perdón, Cicela. Sí. Todas producciones locales. Patagónicas, exactamente. No solo del Bolsón, sino de toda la Patagonia. Bueno, hay una gran serie de títulos que por ahí nombrarlos, muchos no los conocen. Directamente los invitamos para que vengan acá el sábado y el domingo a las 19 horas. Correcto, entrada libre y gratuita. Exactamente. Y el lunes cerramos con Educación por la Paz, que se están haciendo unos ciclos acá en la Casa del Bicentenario, donde también es una entrada libre y gratuita, es a partir de las 19 horas. Y se pasan cortometrajes sobre la paz, sobre distintas acciones y buenos talleres que quieren comprometerse con la sociedad. Están tratando de ir a las escuelas, hacer un trabajo con los adultos y con los adolescentes. Bueno, en este trabajo tan conflictivo hoy que es la paz. Correcto. Bueno, para destacar entonces intensa actividad cultural aquí en el Bolsón, delegaciones que viajan, también los chicos de la Filarmónica, la Orquesta del Bicentenario que están preparando algún viaje. Mucha actividad cultural de cara a esta primavera que se viene con todo. Y es verdad, Fabián, y no me quiero olvidar que también la semana que viene estamos viajando con los finales de Evita, a las grutas, que también ya se viene el cierre, luego los encuentros rionegrinos. Y en noviembre, el mes de la música, no nos olvidemos, todos los fines de semana vamos a tener la Plaza Pagano, ya está cerrada la grilla, la oportunidad para todos los artistas que quieran puedan estar representando ahí su música. ¿El Bolsón tiene representantes en los Evita? El Bolsón tiene representantes en los Evitas, no recuerdo el nombre del caballero, en la línea cuentos va a estar desarrollando en adultos mayores. Gisela, contanos por favor el escenario donde va a estar ubicado del mes de noviembre, música en el Bolsón. La idea es que esté ubicado donde estuvo en enero, justo en el mástil, ahí vamos a poner el escenario con el sonido, la iluminación, todo va a estar preparado. Cultura Río Negro apoya esto, ¿no? Sí, la provincia de Río Negro siempre está apoyándonos acá en el Bolsón. Noviembre también el día del mes de la tradición, ¿están preparando algo? Sí, estamos preparando algo, semana que viene ya vamos a anunciar, va a haber un desfile en la plaza y demás, el balete está con todo el tema de las agrupaciones, ya les vamos a ir contando la semana que viene, porque ya hay tantas cosas que la gente se va a agobiar. Gracias a ustedes. La palabra de la directora de Cultura.